Tengo un corazón que madruga donde quiera Ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura mojado en ti Canta corazón con un ancla imprescindible de ilusión Sueña corazón No te nubles de amargura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Una noche en vela mojado en uno Una noche en vela mojado en ti Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer un podcast de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordarte en gallenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, vaciar esta locura mojado en ti Mojado en ti